Vamos con perritos. Ya, Niki, empezamos. Bien, bien. ¿Te langüeteó? Vaya, despacito, ayúdale con la pechera. La canoterapia es una terapia asistida por animales, y en este caso son perritos, que están entrenados específicamente como perros de terapia. La atención con canoterapia requiere de un técnico entrenador del perrito que se enfoca en el perrito de terapia, que aquí está trabajando. Es un terapeuta más el perrito. Y a él se añade un terapeuta, que en este caso seríamos nosotros como odontólogos. De esa manera se forma un equipo, y este equipo de trabajo tiene que facilitar la atención clínica del paciente y su entorno familiar. Y hay un momento previo de juego, que pueden ser un minuto a cinco minutos. Y en ese momento de juego, el paciente ya comienza a desensibilizarse frente a una atención clínica, que en el caso de la odontología suele ser hostil o tener un imaginario colectivo no agradable. A la gente no elige felizmente ir al dentista. Entonces esto es un intento de que sí sea algo más agradable y más fácil. Después de ese momento de juego, en que es una preparación para ingresar al box clínico, se acompaña con el perrito al sillón dental, suben ambos al sillón dental. El perrito puede estar encima del paciente, en los pies, a un costado, en una silla. Va a depender caso a caso de cómo el paciente se siente más cómodo. En el caso que vimos ahora, el perrito era chiquitito, porque también hay perritos más grandes, y el perrito se sube encima del abdomen o sobre las piernas del paciente. Nunca más arriba del pecho, porque puede invadir el espacio clínico de atención odontológica. Bueno, estos perritos en realidad son formados desde cachorros y tienen un entrenamiento para ser perritos de terapia. No cualquier perro puede ser perro de terapia. Principalmente son perros que tú sabes que no van a reaccionar mal ante estos estímulos. Están súper socializados y si te das cuenta, ninguno le tiene miedo a los ruidos del dentista. Ahora, también nosotros hacemos que el trabajo de los perros sea agradable. Si te das cuenta, también los niños le dan premio, nosotros le damos premio. Incluso también ocupamos las mismas herramientas que tienen los dentistas, o cepillos de dientes, y le ponemos pasta para perros con sabor rico. Y los perros también lo ocupan y así los niños dicen, oh mira, el perro puede hacerlo, yo también. Entonces un poco facilitan la pega, los niños lo pasan mejor, y los dentistas pueden hacer mejor su trabajo. Le toca a ti de nuevo. Que procedimientos clínicos que son invasivos en un área muy sensorial como es la boca, sobre todo en pacientes que tienen alguna alteración sensorial, alguna discapacidad o alguna condición sistémica que les complica la respuesta física o emocional, este perrito les facilita que puedan adaptarse a una atención clínica convencional. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si no lo logramos en una atención clínica convencional, la única alternativa es un pabellón de anestesia general, donde el paciente se duerme. Y ahí se logra el tratamiento, pero el paciente no aprende nada. En cambio, de esta manera, el paciente logra un aprendizaje cognitivo, emocional, físico, social. Entonces se mejoran las herramientas de cada persona frente a un procedimiento clínico. Entonces yo lo veo desde un punto de vista de la equidad social. Esto ayuda a darle la misma alternativa que cualquiera del público puede tener a un paciente en situación de discapacidad. De poder incorporar la canoterapia a la atención o a los servicios, a las prestaciones que nosotros damos acá en la clínica. Hicimos todas las averiguaciones, revisamos la legislación, el código sanitario, las medidas de la Ceremi. Y estando todo eso en orden, proseguimos en el fondo a poder establecer un convenio de colaboración con Tregua. La verdad es que la experiencia ha sido formidable, porque no solo ha generado un efecto en los propios pacientes de la clínica, sino que esto ha ido contagiando al resto de la unidad de las clínicas. No solo sirve para dar atención a los pacientes, sino que además para formar a otros odontólogos, tanto del pregrado como de la formación del egresado, para poder dotarlos de herramientas, de manera de que podamos expandir en el fondo esto, no solo a la Facultad de Antología, sino que al país completo. Está súper documentado que la cronoterapia sirve en distintas terapias médicas. Entonces requeriría apoyo, como en este caso nos apoyó la Universidad de Chile. En el caso del hospital Ezequiel González, también ellos nos apoyan. Pero debería haber tal vez una visión un poco más amplia que nosotros y que nos apoyara el Estado, que dijera, bueno, si esto sirve, hagámoslo. ¿Le lavaste los dientes de la chica? Bien. ¿Quién es Santino? ¿Santino? ¿Cómo lo hizo el perrito? ¿Bien? Mira, se subió solo. Eso.